Que tu confianza no esté puesta en el pastor No vengas a la iglesia diciendo el pastor no me ha puesto la mano No vengas a la iglesia diciendo y te salgas de aquí El pastor no me ha orado, no había tiempo, no nos ha puesto la mano, no Tienes que estar parado o sentado ahí, no esperando a que el pastor diga una palabra de ciencia No esperando a que el pastor te diga hermano baja tú sí te estoy viendo a ti No, no esperes eso Ven a la iglesia y si estás ahí parado donde estés adorando al Señor Ahí donde estás hay ángeles en este lugar Y los ángeles te van a sanar Los ángeles te van a tocar Por eso levanta tu manito Y dile Señor Tócame Señor Tócame Jesús Dile Tócame Jesús Están de ida y vuelta Trayendo bendición para ti Por eso dile Señor Tócame Señor A veces uno viene con la fe de que el pastor te ore No, ahí donde estás el Señor te va a sanar Ahí donde estás Si viniste no encontraste el lugar aquí abajo pero estás arriba Y quieres que el pastor te ore Y quieres que el pastor te ore Hay alguien mejor que el pastor que está aquí en este lugar Y está poniendo sus manos sobre ti A veces podemos estar como el paralítico de Betesta El paralítico de Betesta esperaba el movimiento del agua Y tal vez tú estás esperando eso Estás esperando que el pastor mueva las aguas ¿Cómo? Que te ponga la mano Que diga una palabra de ciencia Hay una mujer Conquistes Que está mal de la matriz Un varón que está mal de la próstata Estás esperando que el pastor mueva las aguas Pero hay alguien mejor que el pastor Porque en el estanque de Betesta Ellos esperaban el movimiento de las aguas por medio del ángel Pero no se daban cuenta que en ese lugar Había alguien mejor que el ángel Y quien estaba caminando por ahí Era Jesús Y aquí está Jesús No, no, no Aquí está Jesús ¿Cuántos creen que aquí está Jesús? Levante su manito y dile Señor Yo sé que estás aquí Jesús Yo sé que estás en este lugar Tócame Señor Dile Tú harás un milagro en mi vida el día de hoy La verdad es que estás en este lugar ¿Qué? Tú harás un milagro en mi vida el día de hoy Yo sé que estás en este lugar Yo sé que estás en este lugar Y tú harás un milagro en mi vida el día de hoy Amén. Tóquenos, Señor. Tócame, Jesús, dile. No esperemos a que, a que un pastor diga la palabra, no. Si estás esperando eso, puedes quedarte como el paralítico. El paralítico esperó 38 años para ser sano y no podía entrar a las aguas. No te quedes así. Aquí hay alguien mejor. Aquí está Jesús. Porque donde están dos o tres congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de ellos, dice. Levante su manita y dile, Señor, Espíritu Santo, llena mi vida. Tócame, Señor. Yo sé que Tú estás en este lugar. Yo sé que Tú vas a obrar en mi vida. Señor, Tú soplarás aliento de vida en mí, dile. En el nombre de Jesús. Y van a ver que muchos, ahí donde están, se van a sanar muchos. En el lugar, no importa si estás allá en la esquina, allá arriba. A veces esperas la palabra del pastor, no. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Levante su manito y adórele al Señor. Con todo su corazón. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con Tu presencia. Y lléname, lléname, lléname con Tu poder. Espíritu de Dios, lléname, lléname con Tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, lléname con Tu presencia. Levanta tus manitos. Dile, Espíritu de Dios, llena mi vida, dile. Lléname, Señor, dile. yo sé que tú estás en este lugar Espíritu Santo yo sé que tú me vas a sanar yo sé que tú me vas a cambiar Señor hoy voy a recibir un toque de ti Jesús un toque de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús si hay enfermos ahí en sus sitios Dios los está sanando en sus sitios donde ustedes están ahí el Señor los está sanando ahí el Señor los está cambiando donde ustedes estén ahí donde están ahí Jesús está obrando en el lugar en donde están por eso levanta tus manitos y dile Espíritu de Dios llena mi vida dile lléname Señor aquí estoy Espíritu Santo lléname Jesús Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser 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 Lléname con tu presencia y lléname, lléname con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, y lléname, lléname con tu presencia y lléname, lléname con tu poder. Y lléname, lléname con tu presencia y lléname, lléname con tu poder. Espíritu de Dios. 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 Dice así la palabra de Dios San Juan capítulo 4 Verso 21 al 24 Dice Jesús Le dijo Mujer Créeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Ustedes adoran Lo que no saben Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Más la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca Que le adoren Dios Es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que adoren Palabra de Dios Palabra de Dios Levante su manito Y diga Palabra de Dios Ahí donde están Levante su manito Y diga Espíritu Santo Abre mis ojos Dios Dame poder Autoridad Abre mis oídos espirituales Señor Hoy es nuestro día Hoy tú harás lo que más te gusta hacer Salvar las almas Sanar a los enfermos Liberar Bendecir Cambiar Señor Salvar vidas En el nombre de Jesús Gracias Señor Ahora es Atentos Y atentos Jesús Le dijo A una mujer Créeme mujer Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén No van a querer adorar al Padre Dice Pero aquí están Los que adoran O los que no adoran ¿Dónde están los que adoran al Padre? Dice Ustedes adoran Lo que no saben Nosotros adoran Lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Más La hora viene Y ahora es Dice el Señor Ahora es Está profetizando para este tiempo Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque en espíritu Porque naciste de nuevo Porque ya no tienes una vida Igual a la de antes Porque de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Dice Las cosas viejas pasaron Eres nueva criatura En espíritu Porque ya no eres como antes Tienes una nueva vida en Cristo Ahora eres espiritual Ya no eres carnal Eres espiritual Y en verdad Porque estás adorando En el nombre de Jesús Y lo estás alabando Lo estás exaltando Porque Él es la verdad Él es el camino Y la verdad Dice la palabra de Dios Y tú no tienes que adorarle carnalmente Cualquiera puede adorar carnalmente Porque cualquiera que le adora A lo carnal Levanta sus manos Se cansa Así es Pero es diferente Adorar En espíritu Y aquí no hay carnales Aquí hay espirituales Por eso ¿Cuántos son adoradores En espíritu Y en verdad En esta mañana? Diga Yo soy un adorador En espíritu Y en verdad Diga Como te he enseñado Díale a tu lado Yo soy espiritual Y tú dile Jesús le dijo a la mujer La hora viene Que cuando Ni en este monte Ni en Jerusalén Van a querer adorar a Dios Llega ese tiempo Dijo Jesús Pero también viene Otro momento Dice Viene otra hora Y ahora es Cuando los verdadores Adoradores Verdaderos Cuando los verdaderos Adoradores No cualquier tipo de adorador Un verdadero adorador Cualquiera puede levantar Sus manos y adorar Pero no cualquiera Es un verdadero adorador En espíritu Y en verdad ¿Dónde están esos adoradores? No, no, no ¿Dónde están esos adoradores? ¿Dónde están esos adoradores? En espíritu Y en verdad Diga Ese soy yo Más la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu Porque ya no son carnales Porque ya no son carnales Son espirituales Y en verdad Exaltando a Dios Diciendo Gloria a Dios Santo eres Señor No hay nadie como tú Eres Rey de Reyes Señor de señores Jehová de los ejércitos ¿Cuántos pueden adorar así al Señor? Levante su mano Y diga No hay nadie como tú Señor Tú eres el Alfa y el Omega El principio y el fin Eso es en verdad Y esos adoradores Está buscando el Señor ¿Y dónde los va a encontrar? ¿Están aquí? ¿O no están aquí? ¿Cuántos son adoradores En espíritu y en verdad? Póngase en pie Y diga Yo soy adorador En espíritu y en verdad Había un Rey Y eso cuenta en Segunda Crónicas Voy a ir al punto Moab y Amón Moab estaba siendo atacado Por sus enemigos Le llegó una noticia Y le dijeron Mis Rey Se unieron varios reinos Para destruirte a ti Y en ese momento Lo que hizo Josafat Inclinó su rostro a tierra Y así mismo toda Judá Y los moradores de Jerusalén Se postraron delante del Señor Y adoraron a Jehová Cuando una persona está enferma Cuando una persona tiene problemas Este hombre tenía un gran problema Y cuál era ese problema Querían destruirlo Se unieron muchas naciones Solo para destruirlo a él Y Josafat que era el Rey Estaba en graves problemas Pero él no lloró No se amarteló Sino que él llamó A todo el pueblo de Dios Los convocó Subieron a la montaña Pusieron rostro en tierra Y no se quejaron Nos declamaron ¿Qué hicieron? Adoraron a Dios Si alguno está enfermo ¿Cuántos van a adorar aquí a Dios? Si alguno está endeudado ¿Cuántos van a adorar aquí a Dios? Esos son los adoradores En espíritu y en verdad Este hombre Puso su rostro En tierra Se postraron delante de Jehová Y adoraron a Jehová Y se levantaron los levitas ¿Quiénes son los levitas? Ellos son los levitas Los de la orquesta Se levantaron los levitas De los hijos de Coat Y los hijos de Coré Para alabar a Jehová El Dios de Israel Con fuerte y alta voz ¿Cómo le adoraron? Postrados Postrados ¿Cómo le adoraron? Con fuerte Y alta voz Hay uno que viene a la iglesia Levante su mano Cante al Señor Y dentro de su boca Canta No Tienes que adorar al Señor Con fuerte Y alta voz Tienes que gritar al Señor Si le vas a exaltar Tienes que exaltarle Con voz en alto Al Señor Y eso fue lo que hicieron Estos hombres Y cuando comenzaron A entonar cantos De alabanza Jehová Puso Contra los hijos De Amón De Moab Y del monte De Seir Las emboscadas De ellos Mismos Que venían Dían para matarlos Ya estaban listos Para matarlos Pero ellos El ejército De Judá De Josafat ¿Qué hicieron? No escaparon No huyeron No se lamentaron No lloraron No reclamaron Sino lo que hicieron Es postrar Sus ostros En tierra Levantar Sus manos Al Señor Y decir Oh Dios Que tú todo Lo puedes Que eres Todo poderoso No hay nada Oculto Señor Delante de ti Y empezaron A adorar Al Señor Empezaron A adorar Adorar Y mientras Adoraban La orquesta Se levantaba Los ministros Todos empezaron A adorar Y a exaltar A Dios En espíritu Y en verdad Y mientras Sus enemigos Descendían Para matarlos Se confundieron Sus enemigos Y se empezaron A matar Entre ellos Dice la palabra De Dios Cuando tú Le adoras Al Señor En espíritu Y en verdad Estando enfermo En deudas Afligido Con problemas Esos problemas Se confunden Y huyen De tu vida ¿Dónde están Los adoradores En espíritu Y en verdad? ¿Dónde están Los adoradores En espíritu Y en verdad En esta mañana? Quiero verlos Saltar Diga Gloria a Dios Diga Lávele al Señor Levante su manito Diga No hay nadie Como tú Jesús Santo eres Señor Adórele En espíritu En enfermedades Príncipe 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 de paz Te amamos Señor Dile Te amo No hay nadie Como tú Jesús Adórale al Señor Dile No hay nadie Como tú Señor No existe No hay No hay No hay Y cuando tú Haces eso Los problemas Se terminan Cuando tú Le exaltas Se terminan Los problemas Por eso Hay que hacerlo En espíritu Y en verdad Exaltando a Dios Porque Él es la verdad Adorando a Dios Porque Él es la verdad Bendiciendo a Dios Porque Él es la verdad Por eso A la iglesia No venimos Únicamente A sentarnos No Hay que alabar Al Señor Porque cuando Uno le adora Al Señor En espíritu Y en verdad Se terminan Los problemas En ese momento A ver Habrá alguien aquí Que levante Sus manos Y exalte Al Señor En espíritu Y en verdad Cuando uno Le adora Se están acabando Los problemas En la casa Se terminan Los problemas En el negocio Se termina La mala suerte Adórale al Señor Sabes que es Exaltar Es decirle Así como Josafat Oh Dios Que Tú Todo lo puedes Para Ti Nada es Imposible Señor Así lo exaltas De esa manera Y muchas Y muchas cosas Más Puedes decirle Y cuando Lo exaltas Lo estás Exaltando Lo exaltas Lo exaltas Sin darte cuenta Espiritualmente Dice Le exaltaban Al Señor A ver Quiero escucharles Exaltar Dígale Para Ti Nada es Imposible Señor Oh Dios Oh Dios Que Tú Todo lo puedes Te amo Jesús Dile Para Ti Nada es Imposible Señor Dile Para Ti Nada es Imposible Mujeres Que no pueden Tener hijos Levanten Su mano Y diga Para Ti Nada es Imposible Señor Nada Nada Personas Que están Con artritis Osteoporosis No le digas Sáname Solo dile Para Ti Nada es Imposible Señor Personas Endeudadas Levanten Su mano Y dile Para Ti Nada es Imposible Oh Dios Que Tú Todo lo puedes Todo lo conoces Todo lo sabes Nada es Oculto Delante De Ti Señor Tú Conoces Mi corazón Personas Desahuciadas Levante Su mano Y dile Para Ti Nada es Imposible Levanta Tu manito Y dile Nada es Imposible Para Ti Nada 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 es Imposible Para Ti Señor Adórele En Espíritu Y en verdad Levante Su mano Nada es Imposible Para Ti Nada es Imposible Para Ti Levante Su manito Alta Alta Al cielo Exáltale Al Señor Mientras Le exaltas Ahí donde Estás Se está Acabando El problema No te Quedes Callado Quiero verte Abrir Esa Boca Grande Y adórale Al Señor Adórale Al Señor Exáltale Al Señor Allá Arriba Exáltale Al Señor Y se termina El problema Ahora Se acaba La tristeza Ahora Adórale Al Señor En Espíritu Y en verdad Levante Su manito Y diga Señor Para Ti Nada es Imposible Tú conoces Mi situación Tú sabes Tú sabes Cómo me siento En este momento Pero yo sé Que para Ti Señor Nada Es imposible Dile Nada Levanta Tu manito Y dile Nada Es imposible Para Ti Señor Eres Santo Levanta Levanta Manitos Dile Santo Eres Señor Santo 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 Dile Santo Vamos Levanta Su mirada Al cielo Y diga Santo Santo Eres Señor Santo 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 Tres 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 Santo Señor Santo 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 Eres Santo Santo Amén. Quiero tres personas, solo tres, escuche Escuche porque Escuche atentamente Tres personas Que vinieron con dolor No voy a recibir personas que quieran oración Porque yo sé que en sus sitios Jesús los sanó Tres personas que tenían dolor en su cuerpo O tenían alguna molestia en este momento Pero ya están sanos ¿Usted? ¿Usted? No voy a orar por nadie, ojo No voy a orar por nadie Personas que fueron sanadas en su sitio ¿Qué pasó? Todas mis sentidos y mis codos me dolían Ahora no siento dolor, estoy sano ¿En qué momento se sanó? Cuando yo le estaba lavando al Padre Cuando le estabas adorando ¿Y qué le estabas diciendo? Santo, santo Santo le decías ¿Y qué sentiste en ese momento en los codos? ¡Este terror! No, 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 no Quiero verlos de pie A ver, diga Santo eres Señor, diga Levanten su manito Santo Santo eres Señor, diga Santo Jesús ¿Qué pasó? Me dolía esta parte Estoy operada Y me dolía tremendo ¿Operada de qué? El quiste ¿Quiste? ¿Hace cuánto te operaron? Sí, a martes ¿Martes? ¿Este martes qué pasó? Sí, este martes Y me dolía tremendo Pero estaba adorando Y sentí un fuego Y se me fue dolor No hay dolor Ahí donde estás Jesús te está sanando No, no, no Ahí donde están Jesús está sanando Y está bendiciendo A veces uno dice Que el pastor me toque No No es el pastor Ahí donde estás No importa si estás muy atrás Muy en la esquina Pastor ha llegado tarde Yo quería que usted me ponga la mano No Hay alguien mejor aquí Que si tú le dices Santo eres Señor Él te toca Y está sanando En este momento Alguien levante su manito Alguien que está pasando Por necesidad Por problemas Por enfermedad Levante su mano Y diga Santo eres Señor Santo Tres veces Santo Dile adórale al Señor Levanta tus manos No hay nadie como tú Dile no hay, no hay Para ti nada es imposible Levanta tus manos Levanta tus manos Y te bendigo En el nombre De Jesús Te bendigo ¿Qué pasó? Buenos días ¿Sabe pastor? He visto una visión Una visión A ver venga por acá Estaba parado Aquí Estabas diciendo tú Se van a sanar Todos los que Quieren sanarse Y también el Señor Ahí está Entonces Yo cerrado mi ojo Así estaba Orando Y el Señor Se ha parado Y tenía así Un Digamos Un manto Y estaba agarrando así Y mi pie me dolía fuerte Fuerte siempre Y después Ese rato Una calentura Me ha echado de mi pie Y de mi manto Todo el cuerpo Eso he visto pastor Aquí estaba Jesús Con un manto Con un manto Con un manto Sí Así Verde Era bonito ¿Y qué pasó? ¿Te cubrió con ese manto? ¿Qué pasó? No Estaba agarrando Y No se ha asomado Yo también No me asomaba Ahí sí Estaba Y ya Y nomás Aquí El calentura Ha venido Un calor fuerte Porque la El fuego La unción La presencia de Dios Te tocó a la distancia Y ahora Estoy sano ¿Sana? Sana Diles Aquí está Jesús hermanos Aquí está Jesús Hermana Adoren Diles Adoren en espíritu Y en verdad Como la mujer Samaritana Aleluya La hermana me hizo Recuerde en este momento Había una mujer Que era samaritana ¿Y qué hizo esta mujer? Era muy pecadora Había cometido Mucho pecado Esta mujer Pero a ella no le importó Se compró El mejor perfume Y se postró Delante de los pies De Jesús Y derramó El perfume Y con sus lágrimas Se enjuagó Sus pies Y con sus cabellos Los secó Y Jesús Le dijo a la mujer Mujer Tus pecados Te son Perdonados En la adoración Hay perdón De pecados Por eso Si hay una persona Aquí Que ha cometido Un error Muy grande Cuando tú le adoras Hay perdón De pecados En ese momento Adorele al Señor Levante su mano Siga adorando Dígale Señor Santo eres Señor Santo Santo Jesús Santo Eres Rey De Reyes Señor Señor de señores No hay nadie Como tú Jesús Te alabo Señor Te bendigo Padre Te exalto De esa manera Suceden muchas cosas Cuando uno adora a Jesús Por eso uno piensa Que en la adoración La prédica Es la clave No, no es así Ya en la adoración El Señor ya se mueve Ni bien pasas Por esa puerta Muchos ya se sanan No es el pastor No Es Jesús Y Él está pasando Así por todos Sus sitios De cada uno De ustedes Alguien puede saltar En este momento Y decir Tócame Señor Dile Allá arriba No podemos llegar Hasta allá arriba Pero levanta tu mano Y dile Tócame Señor Dile Tócame Tócame Jesús Ponte la mano Donde te está doliendo Aquí Dile aquí Aquí Señor Si quieres ver visiones Ponte la mano En la cabeza Y di Quiero ver visiones Señor Quiero ver ángeles Tócame Señor Tócame Señor Dile Tócame Tócame Señor Dile Es un momento Muy solemne Levante su manito Y adórele a Jesús Hay mucha unción En este momento Hay mucha necesidad También en ustedes Dile Aquí estoy Jesús Tócame Mi orgullo Me sacó Del jardín Tócame Señor Su humildad Suelta Y ardí en mí Y si vendiera Todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor No se compra Dice Él merece Su amor Es un regalo De gracia Se recibe Con las manitos arriba Porque su amor No se compra Exáltele al Señor Dice Él merece Su amor Es un regalo De gracia Se recibe ¡Quiero conocer a Jesús! Quiero conocer a Jesús Levanten su manito Y diga Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Grítelo Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Adórele al Señor Hay unción en este momento Enfermos están siendo sanados Están siendo libres Señor Tócalos Jesús, tócalos Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor Ni se merece Su amor es un regalo Levante su manito Diga quiero conocer a Jesús Adórele al Señor Quiero conocer a Jesús Queremos conocer a Jesús Cierre los ojos Levante su manito Quiero conocer a Jesús Adore a Dios en espíritu y en verdad Diga quiero conocer a Jesús Diga quiero conocer a Jesús Dile tócame Señor Dile Jesús está pasando por este lugar Amén Dile no